Víctimas.murcia.justicia.es Podéis mandar un correo Podéis solicitar un teléfono gratuito Asistencia a víctimas de igualdad Es un teléfono gratuito del Ministerio de Igualdad El correo, el WhatsApp Sí, en eso me gustaría hacer un apunte Respecto a la pregunta que le enseñan él Porque es verdad que nos han preguntado si los fines de semana Están disponibles Es verdad que nos solemos adaptar todos bastante Además de que ellos siempre están disponibles Pero a nivel de entidades, bueno, no solemos Si se adapta Siempre está Además el WhatsApp, que es un WhatsApp directamente De servicio de asistencia del Ministerio Siempre está disponible Lunes a domingo Entonces puedes escribir y te contestarán ahí A lo mejor te remite Que nos dedican directamente a la oficina de Rumiñahui O a Telepida Pero te da una primera respuesta Es importante que fijéis por lo menos el WhatsApp De partir de ahí os pueden poner las paletas Sí, y responden rápido Porque he tenido consultas el fin de semana Que me han llamado mi teléfono personal Y les he remitido a la consulta del WhatsApp Y les han dado respuesta rápido Si es verdad que tenéis que firmar Como una autorización de gestión de datos Que os lo mandan directamente A través del WhatsApp Y tienen que escribir Pero que atienden Y a responder Voy a ser muy breve Yo la verdad es que Nosotros como Asociación Raíces Bolivianas Hemos tenido Hemos iniciado recientemente Lo que es El proyecto Para las mujeres bolivianas La región de Murcia Entonces hemos estado en Lorca En Totana Entre otros lugares Y la verdad es que Es que todo hay que decirlo Me he quedado muy asombrada Porque he cargado un poquito más de información Por ejemplo La aplicación de la que estaban hablando al inicio Era totalmente desconocida Y sabiendo la información De esta aplicación Es realmente Vamos, es que yo no sé Por qué no se difunde más Porque es realmente Una herramienta Efectiva Y de mucha ayuda Entonces yo no entiendo Y no entiendo Por qué no se difunde más Por nuestra parte Lo estamos haciendo Y se tratará de hacer más Porque nosotros Estamos en el 30% De lo que es el proyecto Que estamos más adelante Y después Te vamos a agradecer La verdad a la policía Que en todos los lugares Que hemos visitado Nos ha apoyado Porque ha estado ahí Porque no es lo mismo Que yo con La comunidad boliviana Que en esta ocasión Hemos tenido más asistencia Hay una mujer Se lo diga yo No es lo mío Que se lo diga yo A que se lo diga A alguien de la policía Donde por ser de color Se le acerca a otra persona Y le dice que esta discoteca No es para negros La rima de una hostia aquí Esto es mortal Muchas veces Y qué hay para atrás No sé si acordáis En el 609 Yo lo conozco al chico ese Y se ha quedado jodido De los nervios Y tal Pues esta tiene un poco Más de suerte En un momento Alguien hace la vista La foto Y no tiene la cara El señor Ahí viene policía nacional Se le van a Un compañero de policía nacional A la tienda Y la ambulancia Al final Obviamente denuncia Y en cuanto se denuncia El agresor Ha tenido medidas cautelares Quería decirse Que esa persona Porque le agredió Pero si no le agrede También tiene que denunciarlo Obviamente hay una lesión Es que si no hubiera denunciado Posiblemente El hospital hubiera dado cuenta O el licenciado nacional A huertir por las lesiones Por eso es muy importante Porque la denuncia O sea El hospital va a mandar El par de lesiones Pero bueno Vamos a ir a la policía Y van a no tener denunciar Pero si denuncian Incluso los amigos Oye que ha pasado esto Y tal Que no lo comuniquen Inmediatamente Porque lo primero Que tenemos que hacer Es detener al autor Después ponerlo A disposición Y darle cuenta A la fiscalía Y nosotros Hemos llevado varios casos De edictos de odio Que hemos seguido el caso Es verdad Que muchos se archivan La mayoría no se denuncian Como bien sabe María Pina No se denuncian Los que se denuncian Algunos se archivan Por desconocimiento Muchas veces De los propios juzgados Que tienen menos formación Que nosotros Algunos Por si no lo sabéis Pero Algunos hemos seguido El ESFI Y le han condenado Incluso a 4 meses De prisión O 15 meses Sí, sí Se denuncian Sí En la provincia de Uncia Ella y yo Llegamos toda la región de Uncia También Sí, sí La opinión Entonces La importancia de denunciar Es Para identificar el autor Y que esa persona Este, por ejemplo Joven Que ha tenido las lesiones Hoy ha hablado por teléfono Con ella esta mañana Esta mañana Después de 3 días O 4 días Eso fue el sábado Por la noche Hoy estaba tomando el sol En su casa Y decía Que no voy a salir a la calle Y no voy a llevar la cara todavía Cuando salga Le da Va a tener miedo A encontrarse Una agresora Y en su pueblo ¿Entiendes? Pero el que tiene que tener miedo Es el agresor A que otra vez Se cruce con esa persona Y esa persona Vaya a la Guardia Y yo a la Policía Nacional Y vuelva a denunciar Me ha hecho esto Me está haciendo esto Y tal Hasta que el juez Y va a den No pasa nada De todas formas Ramos Que también Si le podría imponer Por parte del juzgado Podría solicitar Lo que es una orden De protección en su caso Que es una medida Una orden de alejamiento Que permite Que el agresor No se dirija En este caso A la víctima En ese caso Si tiene la orden De alejamiento Y sigue La orden de alejamiento Muchas veces Alejamiento Y a veces Depende del delito Por ese En contacto Con la víctima Es decir Porque este además Ha recibido No sé si lo viste No te lo enseñé Le manda mensaje Hasta por Instagram Está entero en el hospital Le está mandando mensaje Mira que Sí, sí, sí No dando importancia A lo que le ha hecho Le ha dado un guantazo Pero es que ha caído Tan tanto Ha perdido el conocimiento Imagínate que se va Con la cabeza En el suelo Y muere Entonces esa persona Hay que darle protección Porque ya No sabemos cómo Había una cosa Porque todavía No tenemos mucho trabajo Pero me imagino Que estará en libertad Con la medida Cautenada Entonces eso Es otro delito Si se pone en contacto Con él El agrandamiento De brindera Con lo cual Pues dicho esto Nosotros A la gente le decimos Que denuncie Y a los que nos conoces Siempre estamos igual Pensamos como Como golumbar Que denuncie siempre Y luego lo de la aplicación Se nos ha enseñado A la chica Esta cómo funciona No sé cómo te llamas María María Te enseñaba Es muy bueno Porque tú ahí Una víctima Estaba yendo por la noche Estaba yendo a casa De una chica Y le está siguiendo Ve que le está siguiendo A alguien Pues primero Rápidamente Se puede Protegerse en un portal Con eso Y meterse con alguien O sea Y ahí mismo Ya puede chatear Con policía Con cualquier Ya puede poner un contacto ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo está siguiendo? ¿Qué me han dicho? Ya se siente quieto Aparte que puede llamar Al 112 Al 091 92 Depende Si es policial O sea Y además La función Que es buena Que tiene esa aplicación Que puede grabar un milíneo Y lo sube inmediatamente A la sala Si es lo mismo Como lo está grabando Lo está moviendo Si lo está viendo A la sala Bueno Yo personalmente He utilizado la aplicación Porque estuve trabajando En un punto violeta Y hubo una pelea En ese instante Al lado del punto violeta Y tú denuncias Inmediatamente Se abre un chat Con la policía Y tú Te preguntas ¿En dónde ha sido la pelea? Puedes decirnos La ubicación un poco Y es inmediata La respuesta Es que no pasaron Ni cinco minutos Y la policía Estaba yo allí Incluso no sabes Ni dónde estás Porque tú estás En una gimnasia Que está en una ciudad Que no conoces la calle Tú te metes al portal De la misma aplicación La aplicación es real O sea Vaya un coche de policía Y realmente La amenaza es Como a que vaya ¿No? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama? Alerco 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 Con mi mujer Porque me gusta mucho La montaña Y por ahí solo Si no estoy durmiendo Estoy corriendo Pero bueno Entonces claro Me puede llegar algo Puedo caer No sé Puedo perder el móvil Por ahí por la zona En la hostia Me queda conmocionado Y me lo caliza Echando hostia De hecho Policía en hacer un constante Un ejemplo Aquí en Murcia Hace unos meses No sé si La UD Me parece que fue aquí Un familiar Se va a montar en bicicleta Por ahí su hijo O su marido Y pierde noticias De él Pues Policía Nacional Ha activado las redes sociales Está pipí Sabe que estaba conectado Y lo localizaron Al muerto Por lo menos lo ha localizado No estás por ahí 15 días buscando O no sabes dónde Se lo han comido O sea Y no A los jabalí Que es muy importante O sea El que quiera estar localizado Si No hace falta Por ejemplo Por cualquier mes Si le ponen Pues el familiar Tiene localizado Inmediatamente Si no ha llegado a casa A las 2 de la mañana O sea A lo mejor a las 8 de la mañana Ya empieza a ver Dónde estás A ver Bueno Eso me parece muy útil Ayuda a todos Sobre todo También a la persona desaparecida Cada vez hay una persona desaparecida Que se van Hace unos 2 días Y Por ahí podemos Bueno Que es definitiva Que la denuncia Es lo más importante Para nosotros Que si no se denuncia Nosotros no podemos Presumir al autor Y se hace una Debrecencia también Porque esa persona Lo que estamos consiguiendo Es que No vuelva a cometer Ese tipo de delito Si no denunciamos Va a seguir a sus anchas Haciendo lo que le dé la gana Y bueno Pues descalmentará una vez Otra y otra Pero hay que ser valientes Hay que quitarse de prejuicios De miedos Y hay que tener un poquito Y hay que tener un poquito de paciencia Con las fuerzas y cuerpos De seguridad también Del Estado Que a veces no empatizamos Como debiéramos Y eso que hay que denunciar A mí me gustaría saber Qué barreras tenéis Vosotros Vosotras A la hora de poner denuncias Es que nosotros nos encontramos Por los propios Por los españoles Y por los propios inmigrantes De otras nacionalidades O de la suya propia Que aparte se aprovechan De su situación De que se sienten vulnerables Y que no lo van a denunciar O le meten miedo Respecto a eso No sé Cómo podemos trabajar Para ver esa barrera En eso Dos cosas En el tema de explotación laboral Aquí tenemos Gracias a Juan Antonio En materia de Cacto del trabajo Que ellos tienen un buzón Que os puedo explicar Cómo funciona su buzón Porque se da mucho En el tema del Ámbito laboral Trabaja 365 días La 24 Y en el tema Y yo Y ya dejamos Antonio Que se explique Por el tema de la hora Y yo Claro Una persona Por este situación Es regular No quiere decir Que no se puede acercar A una comisaría A un cuartel A presentar la denuncia Correspondiente No tiene nada que ver Porque puede presentar Su denuncia Por los hechos Que va sucediendo ¿Vale? Que no la van a detener Que se cría De la gente Es que voy a ir Y me va a llevar a la búsqueda Pero se están yendo A las cafeterías A buscarlos Y a sacarlos ¿Cómo van a ir ellos A la... Es una contradicción Es una contradicción Ya, pero el miedo Si tú estás en una cafetería Y viene la Guardia Civil Y te lleva Porque no tienes papeles Y te meten en el CIE Tú vas a pensar En ir en algún momento De tu vida A un cuartel De la policía Nunca Nunca El tema de los papeles Y el CIE No es tan fácil De ir Hay muchas leyendas Sobre el tema del CIE Y yo también Están en extranjería También O sea que Por la gracia Pasan por todos Y... Y... No es tan fácil Pasar por el CIE Por no llevar papeles ¿Vale? En España Ya ha establecido Una circular grande Se establecieron Dos grandes saltos Que hubo... Hubo tiempo Uno Que a nivel de contabilidad No se contaba Lo detenido Por infracción De la extranjería Es decir Porque un coche patrulla Detenga un humilde Se cuenta Absolutamente No vale No vale Es decir No vale No se contabiliza Como trabajo policial ¿Vale? Y luego Eso por un lado O sea Se hacía de que no se primara La detención De los ILE Y luego La detención Por ILE Ya hubo una circular Hace muchos años Que se estableció Que era imposible La primera Lo primero que se hace Es un expediente Que lleva aparejada Como la sanción La multa Luego Si es una conducta Retreativa En el segundo Es cuando llega O sea que No es tan fácil Me coge Y me voy a cír No, no Eso hace EQUI año Sí se hacía Pero ahora ya no funciona El año pasado Nos volviara aún más Toda una vez pasada Toda una vez pasada Esa cosa que ya tenía La orden No te dicen la otra parte Es que ya tenía Una orden de extensión Claro, pero no es lo mismo Hace años Dos años Iba un quitano Me hablo yo Niña Que era más pequeña Que tenía unos 14 13 años Iba por ahí Hidiendo Hablando así Un poco En más casa Tú Tú Has robado ¿Cómo? Que nunca me llegaron A llevar Porque yo lloraba Me iba a llevar Nunca rica Y yo decía Si yo no había hecho más ¿Por qué me tienen que llevar? Y me llevaba Mi madre Se ponía en la puerta Y diciendo Que sus hijas Le robaban Porque yo no robaba A mí me daba miedo Pero no miedo De 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 A mí no me daba miedo Porque yo sabía Que estaba circular Que yo no había Pero es una leyenda Yo solo llevo 37 años A la hora de vivir Y eso no lo he visto nunca ¿Que no lo he visto nunca? Nunca llevo Ojalá Yo tengo 51 Yo tengo 51 Y eso lo he visto Y no me han llevado una vez Me han llevado 3, 4, 5 Y no me han hecho nada Pero eran menores Claro Pero sería para identificación No No Ya te lo he robado Y Ya De mayor Mayor Y ahora de mayor Por hecho de ser cristiano Que ya da una por el monstruo Y yo bueno Y yo bueno Y yo bueno Aquí Mercadona Me voy Y esto lo voy a decir Como si fuera A mí no todo Y yo Lleva Una porquilla En la mano Porque De esas veces que va uno Lo llevo en la mano Y lo llevo en la mano Viene la mujer Y me dice ¿Vas a robar? Hoy Eso de Con todo lo respeto ¿Y de seguridad? No, no Bueno, no La chica que estaba ahí La de la roguería De mi carna Y le digo Perdona Que si te vas a robar esto Y bueno Desgraciadamente O por la suerte Digo Tengo dinero para pagarlo Que lo tenga en la mano No significa De donde hay que robar Eso fueron mis palabras Que sí Que lo vas a robar Me espolmó una en la caja Bueno, para terminar Son cosas Son cosas que El hecho de ser citano Agüita, ¿eh? Agüita Eso pasa Bueno, para terminar Como Mi compañera y yo Deciros que estamos En una comunidad autónoma Donde estamos Como veis Gente de todos los países De todas las religiones Y tenemos que convivir juntos Y defendernos entre nosotros Es decir A mí me da igual Que uno venga con un velo Que el otro no aborrece Y que el otro no aborrece Nadie se puede meter con nadie Cuando lo siguen Vamos Siempre y cuando lo tengo Si no hay Si es grave ¿Puedo hacer A lo que estaba diciendo El gran problema De los delitos de odio Y de la discriminación Son los prejuicios Y los estereotipos Que es con los que hay que luchar Porque la sociedad Es totalmente diversa Plural Y todos tenemos Los mismos derechos Tenemos derecho A que nos respeten Y vamos Tiene que ser así En el caso Por ejemplo La situación Que no tiene que vivir mal Y que desgraciadamente Viste en el Mercadona Pues sí Por una persona Que estaba trabajando Y desde luego Por un estereotipo Por un prejuicio Que ella tiene Se atacó Vamos De manera directa En ese momento Pues uno no sabe Pues reacciona Se va Y para eso Estamos en las entidades sociales Todos Te podemos Asesorar Sobre todo Porque es necesario No pasar por altos Ese tipo de acciones Es decir Poner una reclamación Poner el conocimiento De que se está llevando Una mala práctica Por parte En este caso Por una persona Pero a lo mejor Puede ser la tienda A lo mejor No se está haciendo Más tiempo Claro Es que El gran problema Que tenemos Cuando hablamos De discriminación Y delitos de odio Es que no se denuncian No se hablan El tema por ejemplo De la denuncia Que ha dicho La consul aquí El tema de que Voy a ir a la comisaría Voy a ir a la policía Voy a ir a la guardia civil Y a lo mejor En el momento Que me pidan la documentación No tengo Pues tengo mi pasaporte Pero a lo mejor No tengo una autorización De residentes Es verdad Que muchas veces Por venimos Que la persona Viene a otros países Y hay una situación Bastante importante De desconfianza A los cuerpos De la fuerza Y cuerpo de seguridad Del estado De su país Porque no confían En la policía De su país Y entienden Que en este momento Aquí Si encima No tiene una documentación Va a ser aún peor Vale Además de la guardia civil Y la policía Que hace un buen trabajo Y la verdad Que lo estoy viendo Que son muy accesibles Está la posibilidad De poner una denuncia En la policía de guardia No tenemos que pasar Por el trámite de comisaría Y nosotros Podemos acompañar Y presentar esa denuncia En el invasivo Y la persona Se puede sentir más protegida Ser hijo De una familia migrante Sabemos que los padres Dejan mucho tiempo Solo en casas A los hijos Que muchas veces Carecen de redes de apoyo Es en verdad Un caldo de cultivo Para que se produzcan Muchos factores de riesgo Y que estos jóvenes Caigan en cualquier tipo De delincuencia Pero es cierto Que no depende Solo de las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del estado Tampoco de entidades Del tercer sector Lo más primordial Y el trabajo primordial Para un joven Es el trabajo Que se hace desde casa Los factores de protección Que un padre Le puede aportar A su hijo Teniendo en cuenta Que el niño Está rodeado diariamente De un grupo de pares Que además El grupo de pares Es un factor Indudablemente Que puede influir mucho En la conducta Del niño Yo creo que es un trabajo Que como sociedad Tenemos que hacer En conjunto Y es verdad Que también se llevan A cabo programas Para los tiempos libres De estos jóvenes Investigando Por ejemplo En el caso De las mal llamadas Bandas juveniles O bandillas latinas Que les suelen llamar Que en realidad No son bandillas latinas Sino bandas juveniles Hay programas Hay programas Que se le dan A los jóvenes Y que están enfocados Y están conformados Por trabajadores sociales Educadores sociales Psicólogos O psicólogas Para que los jóvenes Se ocupen en tiempo libre En otras actividades Y reciban Una cierta socialización Y mejores factores Para poder evitar Que tengan tiempo libre Para pensar O para involucrarse En actividades Delincuenciales Gracias Antonio Muchas gracias No soy inspector ¿Verdad? Pero pregunta Que ha quedado Eso Bueno Buenas tardes Gracias A la organización Y bueno Yo vengo aquí a hablar De El trámite De las denuncias Que se ha hablado Ya Desde el punto de vista De la policía De la Guardia Civil Pero De unas denuncias Que Digamos Están Encauzadas En el ámbito laboral El ámbito laboral Es Un poco particular Mucha gente Dice ¿Cómo denunciar? ¿Cómo va a ser Que tengo que Hacer esto? Pero no quiero O sea Hay un poco Esa contradicción De poner una denuncia Una denuncia Se puede poner Por muchos medios Uno de los primeros medios Que se puede poner Es presencial De forma presencial Tuvar Ahí tengo un formulario Que ahora Os lo puedo enseñar Se rellena Es muy fácil Solamente poner Los datos De la empresa Que sería A la que vamos a denunciar Luego Abajo Los datos De la persona Que denuncia Que es el trabajador Normalmente Se puede denunciar Cualquier irregularidad Que no me pagan Que me han pagado De menos Que el contrato Dice Que tengo que hacer Unas horas Pero el tema Es que me están haciendo Hacer muchas mal Entonces Cualquier cosa Es denunciable Luego ya Eso entra Por registro Y nosotros Nos encargamos De valorar Todo lo que pone La denuncia Tenemos obligación De contestar Al denunciante Y Bueno Dependiendo De la carga De trabajo De De la zona Donde se encuentra La empresa Pues Tarda un poco más O un poco menos Normalmente Se suele hacer Dependiendo De la carga Como he dicho Lo más pronto Posible Entonces Aparte De Esa Forma De denunciar De forma presencial Hay también Un buzón Como decían Aquí Hay un buzón Que funciona Todo el año Las 365 días Todas las horas Del día Y Es muy fácil De denunciar Porque se pone En Google Buzón De fraude laboral Y ahí Rellenas Un formulario Que viene Muy Muy concreto En el que Te piden Pues Que quieres denunciar Si lo que quieres denunciar Son medidas de seguridad Y salud laboral Si hay Otro tipo De motivo Viene muy fácil De rellenar Y entonces Poniendo un check En cada uno De los motivos Pues eso Es Una forma También de denunciar De forma Anónima Normalmente Normalmente No se suele O la gente Tiene miedo A poner una denuncia Porque Al hacerlo presencial Tienes que identificarte Con tu DNI Y No quieren Que se queden Sus datos Ahí Bueno Pues una forma De hacerlo De forma anónima Es en el buzón Del fraude Y De esa forma No se sabe Ni quién ha sido Ni nosotros mismos Solamente Hay registrada Una IP Desde el ordenador Que se ha hecho Que salta a Madrid Y Nadie más sabe Quién ha sido Es totalmente anónimo O sea que Es muy fácil Y anónimo Entonces Pues eso es Otra forma De denunciar Y luego Qué buena herramienta Sí, sí Muy buena Y además Muy fácil O sea Te pones en Google Buzón del fraude Laboral Y rellena es el formulario Y ni nosotros mismos Sabemos qué ha sido Porque eso salta a Madrid Y luego Madrid Distribuye a todas las provincias Cada una De la denuncia O sea Angustia la suya En fin Y es muy sencillo Nos alimentamos también La educación de trabajo Se alimenta De convenios de colaboración Con otros organismos Por ejemplo La voy a decir Nos manda a veces Que Pues Hemos pasado por este sitio Y presumimos Que esta persona No tiene Falta De alta O no tiene papel Entonces Nos vamos nutriendo De De Muchos De muchos organismos también Y en base a eso Pues Se va trabajando Con razón Estamos De portar de papel Y no sabemos Cuándo van a salir Muchas gracias Entonces Bueno Pues eso es Nuestra labor En el trámite De la denuncia Pues También cabe decir Como se ha dicho Por aquí Que a lo mejor Tú has puesto Una denuncia Y luego Quieres ampliar Esa denuncia Porque Ha habido Un acontecimiento Que en esa denuncia Pues quieres ampliar Hay un formulario También De ampliación De denuncia Que se puede rellenar Igual que se ha rellenado La otra denuncia Y por la misma Se mete en el registro Y Adelante Y hay otra vez Otro formulario Que es Desentimiento Porque a lo mejor Tu denuncia Ha llegado A un acuerdo Con el jefe Y te ha pagado Lo que tú le decías Que te tenía que pagar Y la quieres quitar Entonces Rellenas un formulario De desentimiento De denuncia Y se ha acabado Y ahí se ha acabado Y esto es lo que normalmente Solo nos hacemos ¿Eso es ministerio O comunidad autónoma? No, no Esto depende De la administración central Es del ministerio de trabajo Pero la labor De inspección de trabajo Es regional No, no ¿No? No, no Es del ministerio de trabajo ¿No tiene competencia La comunidad en inspección de trabajo? No De hecho Cuando pone la denuncia Yo lo he utilizado En alguna ocasión Y seleccionar La provincia Donde Ha ocurrido los hechos El establecimiento Poner la dirección Y poner pues Un resumen De lo sugerido Y eso Es verdad Que se se ve Ah, la ha usado ¿No? Sí, la ha usado Ah, es muy fácil Es muy intuitiva Pero El órgano Es a nivel Estatal O sea Entonces La comunidad autónoma Aquí No se indica La figura En este caso Se invierte Y pasaría a ser Lo que es víctima En este caso De Por parte de En este caso De lo que es Del empleador Que eso le sirve Al extranjero En este caso Para poder regularizar Su situación En materia De extranjería ¿No? Es decir Que hay muchísimas ocasiones Que la propia labor De investigación Que realiza Tanto la Guardia Civil Como la Inspección de Trabajo Es bastante importante Sobre todo Aquí en la Legenda Bucía En la que hay Un Hay Un flujo De trabajadores Pues desgraciadamente Que están trabajando De forma irregular O incluso A los que se les está dando De alta O una serie de horas Que no están cumpliendo Están trabajando Ocho horas diarias Y luego Están Salgan las jornadas reales Que te dan cuenta Que están trabajando Solamente dos horas Lo que hace Es que repercute Para ellos Es negativo Para el día de mañana A la hora de percibir Porque tuvo prestación Incluso para Poder tener Derecho pasivo En este caso Una posible Jubilación Yo entiendo Yo siempre le digo A mis clientes Amigos Incluso a la gente Que yo conozco Que esa situación Se tiene que Denunciar Ante la Inspección de Trabajo ¿Por qué? Porque entiendo En este caso Es que al final Salimos todos perjudicados El hecho de que Una empresa Un empresario No pague Sus obligaciones Tributarias Pues también Repercuste A nivel En la Hacienda Pública Que al final Somos todos Somos todos Los ciudadanos Y al que Todos pagamos Impuestos Y en este caso Entiendo que No todos Pero hay una parte Bastante importante Eso lo vemos Día a día Que son los medios De comunicación Como en el sector Agrícola Porque hay auténticos No podemos encontrar Con situaciones Incluso Bueno Porque son Esclavizadas Y la labor De la inspección Es bastante importante Lo que has dicho antes En tanto en cuanto Que cuando Existen dos tipos De procedimientos La inspección Para su labor Investigadora Hasta que haya Lo que sea Una resolución judicial Y a estos trabajadores Esclavos Que se les detiene ¿Qué se les hace? Porque algunos Tienen papeles Otros no tienen Otros tienen papeles falsos ¿Qué pasa con ellos? En ese caso Habría que esperar Lo que es el procedimiento El procedimiento penal Todo lo que es La fase de instrucción Y entiendo yo Que en este caso Habría que revertir La situación De investigado O sea detenido En este caso Y pasarla A ser víctima ¿Cómo? Pues mediante Una serie de pruebas Y tendrá que decir En este caso El extranjero Es que Ha estado trabajando En una situación irregular O sea Ha pedido dinero Para poder contratarlo Y darle lo que se encuentra A otro trabajo Y la ley En este caso Bastante clara Sobre todo La ley orgánica De extranjería ¿No? Es que Si yo pruebo De que He sido víctima De una situación De trata O he sido víctima De una situación De explotación laboral Ya entraría dentro De la regularización En materia Por situación Excepcional En este caso Y lo refleja Lo que es La ley de extranjería E incluso A la hora Incluso De trabajar Con las fuerzas Y cuerpos de seguridad De denunciar Ante las fuerzas Y cuerpos de seguridad De una situación Que sea De explotación laboral Y eso también Lo refleja ¿No? Y no tiene que certificar Los propios Lo importante Que no corran Yo suelo decir Yo me he dado Mucha atención Cuando hacíamos una inspección Ah pues salía El corriente Pero si lo que viene Lo importante Que no corres Muchos que yo te detenga Queda constancia De que tú estabas trabajando Y luego el día de mañana Le puedes servir Le puedes servir Para que no vieras Nosotros Y ya Te miras Como uno De estos son Algunos Se nota Muchos casos Que están trabajando Con documentos Que están en su país Eso se da mucho Y por eso corren Es que son doblemente explotados Porque el que le presta Su documento También le cobra O sea Le paga Menos Que el que tiene papel Se cotiza por el otro Y le paga Si El otro gana su cotización Y Y una parte que se lleva Pero todas esas situaciones Hay que denunciarlas Que es lo que estamos hablando El día de hoy Que entre todos Al final Tenemos que hacer Lo que es una labor De información Y de formación Y incentivar Incluso Que el propio extranjero Que esté En una situación De indocumentación Que denuncie Es fundamental Si no va Si no va Directamente Porque tiene miedo De ir a una comisaría De policía Podría hacerlo A través del portal O podría hacerlo A través de cualquier Distrito O incluso En cualquier despacho ¿Por qué? Porque la denuncia Incluso se puede hacer Por escrito Ante empujada de guardia Y a cinco años Lo que es un procedimiento Y iría por la vía La vía policial Lo que pasa en el problema Es que hay muchísimos Que están en situación irregular Y tienen miedo ¿Vale? Pero ese miedo entre todos Pues tenemos que Revertirlo Y hacerle ver A la población De que no le va a suceder A todo eso Pero es verdad Que en este colectivo Pues se dan Unas condiciones También Que me gustaría Resaltar aquí ¿No? Nosotros La asociación Avit Está formada por La fundación Secretaria Secretario Gitano Copedeco Y Caritas Y la compañera De fundación Secretaria de Gitano Que iba a estar hoy aquí No ha podido estar Seguro que muchas personas Que estén aquí O vayan a sentir Identificadas Con esto Que iba a comentar ¿No? La discriminación En el acceso Al alquiler ¿No? ¿Por qué? O sea Porque no tenemos Un sistema Que garantice El acceso A la vivienda Para todas las personas En condiciones de igualdad O sea Hay mucha dificultad En acceder A una vivienda De alquiler Por muchísimos motivos Pero también Por el tema económico Pero por supuesto Por el tema De discriminación Que en cuanto Ven que la persona No es una persona Blanca Digamos Con un empleo estable Y con una cantidad De mil para arriba Pues ya no te alquilan La vivienda ¿No? Y enseguida Pues te pueden poner Una excusa Pero ¿Qué pasa? Que las personas Se dan cuenta De que Están siendo discriminadas Y es muy difícil Denunciar esa situación Y probarlo Pero hay que dar esos pasos Porque si no Esto no va a mejorar Luego la discriminación Con los vecinos Cuando llega a esa vivienda Muchas veces Incluso antes De llegar a la vivienda Cuando esos vecinos Se enteran De que va a venir Una familia Que ellos consideran Que puede causar problemas Por un prejuicio suyo Pues ya están Ahí alerta Condicionando Esa inclusión De esa familia Que tiene todo el derecho A llegar a esa vivienda Y hacer su vida De la forma Normalizada posible ¿No? Luego en el ámbito escolar A mí este tema También me toca bastante Y creo que es muy importante Que denunciemos Y hablemos Con los centros escolares Con las personas responsables De cada vez que veamos Una situación discriminatoria Porque pasa Es falta formación Hay muchísimas personas Que son súper profesionales Y que hay centros Desde luego Que ponen Toda su buena voluntad En atender esa diversidad Pero hay otros Que todavía Pues es verdad Que tienen mucho Que hacer Y no puede ser Que sea por la voluntad De cada profesor De que ese profesor O sea Dejámoslo toda la voluntad No O sea Hay actitudes Que son racistas Y discriminatorias Que tienen que ser Sancionadas Dentro de los centros escolares O sea Yo recuerdo Hace poco Y podéis recordar Miles de casos Seguro Una menor Que vino Y me dijo Me dijo Mal vez que me ha dicho El profesor Dice ¿Tú qué quieres Echar de Arrera Como tu padre? Quiero decir Esto no se puede Y eso es un ejemplo O sea Ya partiendo ya Desde que muchos profesionales No tienen expectativas Con los alumnos Con los que trabajan Por sus propios prejuicios Es que ya Nos estamos cargando El futuro De esos niños Y de esas niñas De una forma De una forma Super injusta Y que no podemos tolerar ¿No? Y muchos padres Yo creo Que ven eso Y lo dicen Pero ya Tienen esa impotencia Asumida De que no pueden cambiar Pues no Pues no Hay que decirlo Y hay que decir A las asociaciones También Que también Pueden sentir ese apoyo Pero hay cosas Y yo que soy educadora social Es decir Confío plenamente En que podemos mejorar Ese sistema Y es un sistema Que tiene que ser Para dar el mejor trato A las personas que atienden Porque son además Las que más necesitan Ese apoyo Y no podemos Tampoco tolerar Que las profesionales De servicios sociales Algunas veces Por supuesto Porque estoy hablando De casos concretos Pero que pasa Que desde el poder De la silla Pues Vulneren los derechos De las personas Que van a pedir Un apoyo En una situación Muy complicada Y que nos pensemos Que tenemos derecho A decirle a la otra persona Lo que tiene que hacer Con su vida Quién es Tener unos prejuicios Que no están justificados De ninguna forma Sobre su cultura Y eso también Cuando lo veamos Hay que decirlo Hay que poner reclamaciones Porque si no En un despacho pequeño Tú te vas Y al final A lo mejor Pues no has podido Solicitar una prestación Porque toda esa relación De poder O sea Es que luego influye En el acceso Que tú tienes A los servicios Además Perdón Si se rompa Para poner las reclamaciones En el ayuntamiento Se puede hacer online Súper fácil Y contestan súper rápido Y la comunidad autónoma Igual Entonces que no Si alguien tiene miedo De pedir una hoja de reclamación En la propia UDS Pues puede hacerlo A través de internet Y luego La discriminación En los medios de comunicación Pues es otro tema Ahí Que en general Tiene muchísimo poder Y que bueno Ya hay normativas Y tal Pero no se termina De respetar Ciertos criterios De dignidad De las personas A la hora De publicar Contenido Sobre colectivos Más vulnerables Y bueno Ya discriminación En el acceso A establecimientos Como han comentado A veces también Y perdonadme A veces también Pues hay situaciones Porque en todos los En todos los servicios Hay personas Que hacen más su trabajo A nuestro llamamiento Antonio Rabadán En inspección De trabajo Y seguridad social Marga De asociación A Vito Mar Lempra Y el inspector Ángel Hernández Ramón González Y Luz García Yaguaro Maili Que bueno Ya lo conocen Amigo aquí Ya del pueblo Y Carlota García Mar Y Elisa Elisa que también Forma parte De la red De servicio Como han dicho Nosotros llevamos Incidentes discriminatorios Y siempre recalcamos La importancia De denunciar De estos incidentes Por mínimo Que parezca Por más normalizados Que los tengamos Siempre hacemos hincapié No somos conscientes De lo que nos pasa Hasta que nosotros Como trabajadores Empezamos a dar ejemplos Si te ha pasado esto En el centro de salud Si en la escuela De tu hijo Pasa esto Porque lo tenemos Tan normalizado Que es parte De nuestro día a día Y bueno Creo que espacios Como estos Son muy importantes Para visibilizar Un poco Todo este tipo De incidentes Ya que es muy importante Interponer la denuncia Y actuar Una vez Han sucedido Pero es verdad Que es mucho más importante Realizar una materia De sensibilización Para prevenir Que suceda Y bueno Ahora les invito A un café Porque se llama Café con Lucha Por eso Y nada Lo tomemos Como familia En cercanía Y agradecer Vuestra presencia Esta noche Toma ¿Cómo es eso? Esta de Marruecos ¿Cómo se llama? Escucho de bodas De bodas Sí Está bien Gracias Gracias Señor Gracias.